Graba, Kaji No, graba tú Yo también Macho, es que le doy al Muzzer Que no sé cómo me estará grabando, la verdad Antes me hacía los agarrar A ver si quedan bien Yo creo que es porque tienes el ordenador tan petao Lo mismo de antes De antes, de antes De antes, de antes Este lo ganamos o lo perdimos No me suena El que no sabe ¿Qué? Kaji, que se está grabando Lean, carajo, lean El que no sabe Ah, que, que, que ¿A por quién? Yo sé, pegarle a uno Ah, ya te... Deca Ah, no Bueno, ocultense Sí, ocultense Dice que gracioso eres No te jode Ahí está Si es que te vi Hasta por detrás Cuidado Eso digo yo Me jodieron Me jodas No jodas, tronco Reventa al deca Dice, ¿quién falta? El pícaro, el pícaro Dale, dale Venga, dale, dale, dale Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Joder, con desorientar Dale más Ahí está A los A los A los A los A los